¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es el videoblog Solo Negocios, en donde estaremos platicando sobre la zona libre propuesta por Andrés Manuel López Obrador en campaña y luego ya ahora como virtual presidente electo en el escenario de cartas que emite a Donald Trump el fin de semana pasado. Por otro lado, menciones en una conferencia de prensa entre López Obrador y Marcelo Ebrard, quien será futuro funcionario en el gabinete, pues sobre el mismo tema, en donde acotan hacia el tema fronterizo dentro de otros tópicos en general para el país. Ya habíamos hablado en el videoblog de resumen del boletín del lunes pasado, generalidades, zona libre, reducción de IVA, reducción de ISR, duplicación del salario mínimo, entre otras vicisitudes. Toda la información es muy genérica. En este momento realmente poco se puede hacer un análisis en sudo para verificar y pronosticar correctamente diversos efectos, sobre todo positivos, pero también incluso los riesgos y negativos. Sin embargo, será menester estar evaluando estos tópicos, sobre todo que los fronterizos y más en la parte organizada del sector empresarial puedan aportar las ideas y los alcances y límites que sus sectores pueden aguantar en diferentes tópicos de este tipo, los análisis de riesgos inflacionarios y de conflicto para empresas, sobre todo en menor escala, de afrontar gastos incrementados como los del salario mínimo y las consecuencias en materia de seguridad social. Pero bueno, pues estaremos haciendo esta parte de una lista de videos, aparte del resumen del boletín, que nos permitirá ir desmembrando poco a poco estos tópicos y viendo sus elementos positivos y sus elementos de riesgo negativo. En ese sentido, platicando y específicamente sobre el tópico zona libre, la esencia que mencionan, independiente de que se termine armado un paquete de diferentes modificaciones legislativas o regulatorias, la esencia es bajar la aduana a kilómetros de venta. Esto implicaría, o como se entiende de facto, es desaparecer, no el edificio, pero sí las funciones aduanales en el puente de cruz de Estados Unidos, ya sea, por ejemplo, en Juárez, América, Zaragoza, Tornillo, o en el centro paso del norte, o hasta el oeste, en Santa Teresa, Jerónimo. Lo cierto es que esto, en principio, implicaría que cualquiera podría introducir cualquier tipo de bien a México, pero muy probablemente persistan las medidas de seguridad, como las revisiones militares para armas y explosivos, fitosanitarias, para efectos de evitar infecciones, por ejemplo, en alimentos para agricultura o ganadería, entre otras, y seguramente algunos otros rubros de laboratorios en revisión de normas oficiales mexicanas. Vamos, mucha regulación va a persistir, independiente de que la aduana esté o no esté cobrando el comercio exterior o supervisando el comercio exterior. En ese sentido, técnicamente deberían bajar trámites, en lo general, pero muy probablemente queden algunas funciones aduanales, sobre todo para registro, porque si dejaras sin revisión la entrada al país, pues lo primero que pasaría es, se infestaría de productos para la economía informal, y lo que menos quieres es exaltar ese sector. Entonces, en ese sentido, pues lo que se estaría esperando es apuntalar un sistema de registros, de importaciones, que aunque no paguen impuestos, lo cierto es que se dé ese registro para rastreabilidad. Sobre todo porque también Ciudad Juárez, en el caso concreto, pero toda la franja fronteriza, produce y tiene relaciones comerciales no solo con el exterior, sino también con el interior del país. Y en esa tesitura, pues obviamente esos registros deberán apuntalar la información de reglas de origen, como ejemplo que tenemos en el Tratado de Libre Comercio, o en los tratados internacionales, para verificar de dónde vienen los insumos de un producto determinado, manufacturado o comercializado en Ciudad Juárez, hacia el centro del país, y que, bueno, pues puedan contabilizar los impuestos correspondientes cuando se, ahora sí, exporte de la frontera hacia dentro de México. Eso también será un tema a ahondar, ¿no? Porque, por supuesto, va a haber tópicos particulares por algunos grupos de fábricas nacionales que existen aquí en Ciudad Juárez y que pudieran verse afectadas, o al menos con falta de certidumbre con respecto a la tramitología que tengan que desarrollar para, de nueva cuenta, aunque suene raro, exportar de Juárez, México, hacia el interior de México, como ejemplo. Otro de los puntos relevantes, en los puntos positivos, bueno, pues, estas eliminaciones de actos jurídicos aduanales en la frontera va permitiendo una disminución de costos en principio, pero pudiera persistir por los demás trámites. Ojalá que podamos trabajar de manera alineada a un proceso de desregulación para disminuir, pues, lo trabado de la burocracia que se da en el comercio internacional. ¿Exaltará el sector comercial? Muy probablemente, sí. Esto permitirá a los comercios poder vender a mejores precios sus productos, importar más, si hay cuotas en determinados tipos de productos, y, por supuesto, se convertiría en una zona, la frontera norte del país, de alto interés para el consumo. Vamos, sería un lugar en donde puede uno comprar con un bajo IVA, que es un tema que tocaremos aparte, y nulos aranceles o impuestos al comercio exterior en materia de importaciones. Entonces, habría esa perspectiva. Puede apoyar a la agroindustria, que es muy golpeada o quizá prácticamente nula en la región, pero puede apoyarla porque va a haber bajos costos de los insumos que tendrían que importar para exaltarla. Parte de la autoridad para seguridad y estos temas extraordinarios probablemente persistan, y, por lo tanto, bueno, pues, el ideal sería que aplicar en todo tipo de bien. ¿Qué significa? Porque usted sabe bien que, por ejemplo, para importar un automóvil hay muchos otros trámites que se desarrollan que para importar una pluma o un celular. Entonces, en esa tesitura, pues, habría que verificar que aplicara a todos los bienes, independientemente de la competencia, pues, fuerte que le vaya a brindar al sector automotriz mexicano, pero que precisamente esa competencia es la querida para que mejoren las condiciones comerciales y de consumo del mercado en México. Dentro de los pendientes de análisis está también el tema de verificar qué va a pasar con el programa IMEX. Las maquiladoras requieren este programa IMEX que les permite importar temporalmente insumos para posteriormente manufacturarlos y volvernos a exportar a Estados Unidos o a otro país. En ese sentido, ya no habría necesidad de un programa IMEX si todo lo puedes importar incluso definitivamente. Pero el tema es que hay muchos otros beneficios que arroja el programa IMEX, sobre todo en materia fiscal, que en su caso, obviamente, tendrían que ser o persistir para mantener la competitividad del sector maquilador. Entonces, habrá que ver qué pasa con el tema y cómo se conjunta esta posición. Recordemos que el programa IMEX es un simple decreto presidencial que también es otro tema que se ha querido llevar a legislación en vez de que se quede un decreto que cualquier presidente puede cambiar en cualquier momento. Y finalmente, también hay otros subsectores de importación temporal como los programas sectoriales, los PROSEX o las comercializadoras que potencialmente desaparecerían. Habría que analizar las implicaciones de un escenario de este tipo. Pero el escenario en general se atiende correcto. Ahora bien, hay riesgos. Inflación, por ejemplo, el provocar un crecimiento económico de manera forzosa moviliza los precios. Puede haber otros elementos de contención. El mismo López Obrador cita en su carta la posibilidad de que con el ISR bajado o disminuido y el IVA disminuido pues se contenga un tanto el proceso inflacionario. Pero él se refiere más al tema de salarios mínimos, no tanto a que el crecimiento económico por naturaleza lleva a procesos y a ciclos inflacionarios. Así que habría que ver qué tanta productividad se eleva para que esa productividad sea la clave de contener las alzas de precios en los mercados fronterizos. Otro de los puntos de riesgo bueno es verificar los costos de los trámites y de los tiempos de los trámites que puedan implicar por ejemplo el sistema de registros de importación sin pagar impuestos de importación. Si van a ser los mismos que existen hasta la fecha, si van a incrementarse por este tratamiento especial y además un punto jurídico fundamental si esto va a ser solo en decreto o pudiera ser una legislación que plantea un escenario fijo. En materia neoliberalista pudiéramos decir una de las expectativas más importantes es que se tengan legislaciones que brinden la mayor certeza posible y asumen la mayor igualdad. Una zona libre en el país genera desigualdades porque habrán otras zonas en el país que no sean libres y entonces obviamente haya presunción de afectación a esas personas al menos en la noción de igualdad que se asume en la constitución. En esa tesitura pues sí sería importante conocer si es por decreto o por legislación cuánto tiempo se va a otorgar esta concesión porque probablemente tenga que ser limitada pero no puede ser limitada un año porque en realidad no se olvida de nada pero quizá pensar en 20 años sea demasiado entonces es algo que tenemos que discutir a fondo y analizar porque tarde o temprano el país aspira a una verdadera igualdad en toda su geografía y entonces tarde o temprano una zona libre debe dejar de existir o todo el país se debe convertir en zona libre lo cual pudiera ser una opción pero bueno son temas a concebir hacia adelante. Y finalmente esto podría provocar que jurídicamente se tenga que eliminar el decreto fronterizo. Hoy por hoy tenemos un decreto con el que podamos importar cierta cantidad de productos sin aranceles o con aranceles muy bajos y que puedan potenciar el comercio local. Obviamente si viene uno que elimina completamente los impuestos o los aranceles bueno por supuesto tiene que eliminarse el decreto fronterizo. Hay que analizar los impactos que esto puede provocar y sobre todo con los inventarios y el impase que pueda provocarse precisamente en el momento en que cambie de eliminación de decreto fronterizo a creación de decreto de zona libre y en su caso bueno lo que pueda haber de inventarios previos o si dejan de comprar inventarios y nos quedamos de aquí a diciembre cuando pudiera entrar en vigor esta nueva legislación o el primero de enero que es lo que ha planteado la carta de López Obrador y las menciones del señor Ebrard pues obviamente pudiera implicar ciertos alcances. Vamos a dejar aquí el tema vamos a seguir con el tópico de zona libre y de aduanas para mañana para comentar algunos aspectos y luego posteriormente hablaremos de los otros elementos ISR, IVA, salario mínimo y la generalidad de los temas. Muchas gracias por su atención aquí estamos en Zona de negocios a la hora.